¿Qué onda banda? Estamos el día de hoy con mi compa Snowfrost y yo que vamos a llevar a un suscriptor, en este caso a Claudino nivel 160. Vamos a ayudarlo para que en media hora él junta todo el loot que nosotros saquemos, todos los megas que nosotros saquemos, todo el catch que nosotros saquemos. Nosotros nada más vamos a juntear y él va a juntar todo el dinero, todo el catch, todo el loot y esperemos que mi compa aquí en los Cameroon de Fennac pueda juntar, aparte de todo esto del loot, también pueda juntar la poderosa Cameroon Tite, que es un Pokémon que sale aquí, un mega. Ojalá se lo gane y vamos a utilizar claramente Bochamp para que salgan más megas. Vamos a darle media hora, 150 Maguals para que las atrape. Y ahora sí viene lo bueno, güey. Para empezar, antes de esta home, güey, necesitas un Pokémon tipo agua o cualquier Pokémon que aguante los tipo fuego y de tipo earth, ¿ok? Necesitamos que sea lo más resistente posible, por eso traemos dos Gyarados, güey, y un Fera. ¿Por qué? Porque esos aguantan mucho, güey, aparte pegan agua y esos señores al agua le temen los Cameroon. Entonces, vamos allá. Yo voy a sacar obviamente al Ditto porque es el que más porcentaje de Luki tiene, tiene Luki 9, por eso trae, güey, Shiny Gyarados. Y Snowfros trae un Gyarados y mi compa para aguantar la chinga, trae un Fera, pero más que nada no tanto para hacer daño, porque el daño lo hacemos nosotros, sino para no fallecer en el intento. Ahora, ¿qué es bien importante, güey? Tú puedes traer una Lumber, güey, ¿por qué? Porque esta valla te va a ayudar a que ningún estado de Miss, ningún estado negativo te pegue, güey. Aquí sí puedes ver, nosotros juntamos de 4, 5, 6 o hasta 8 Cameroons con posibilidad de hacerse Mega cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque somos nivel alto. Si tú eres un nivel 150 que apenas vienes, junta de 4 en 4, de 3 en 3, claramente vas a necesitar probablemente un tier de Boost, un tier de Ataque, pero yo te recomiendo muchísimo que hagas el esfuerzo por un tier de Luki. ¿Por qué? Porque aquí ya vienes a sacar lana. Si sacas experiencia, lo que queremos es la Cameruptite, que es una piedra de evolución que vale cerca de 5 a 10kk, dependiendo el server, pero pues es mucha lana. Aparte, es un Pokémon fuerte cuando te salga, por ende, necesitas un Pokémon de Stun. Yo, encarecidamente, te recomiendo que vengas con un amigo, güey. Por ejemplo, en este caso yo traje el Snowfrost. Yo, bien claro, puedo venir solo, pero hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque si tú eres un nivel inicial, tú vienes con un amigo, ya sea, ya que él haga de tanque, ya que él haga de soporte o simplemente los dos quieren ir de daño, adelante, güey. Pero con un nivel que sea muy similar al tuyo, que sea más o menos 10 niveles para que te puedan dar experiencia buena y para que puedas compartir bastante el LUT, ya que siendo 150, este LUT, la verdad, le sirve bastante a los dos. Ya cierto es que nivel 300, 400, pero realmente este LUT no es tanto, ¿verdad? Pero sí puedes sacar muy buena lana. Aquí lo más peligroso es que se te junten y te hagan el LUT y los cuatro, ¿eh? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, pero no es lo más peligroso. Aquí lo más peligroso y por lo cual no me gusta tener mucho la gente aquí, pero ya la traje. Es que se te pueden convertir de dos o de tres en megas al mismo tiempo. De hecho, el mega es lo más peligroso, lo más fuerte que hay y vamos a ver qué tal. En esta escena me gustó grabarla en cámara normal para que vieras que a pesar de que son seis o siete cameroops, se te puede convertir uno de manera inesperada. O sea, aquí apenas lo tocamos, creo que le pegamos como 100 de daño y ya se convirtió, güey. Entonces ya aventamos todo el LUT y date cuenta que los demás ya no pudieron, pero el mega cameroop tiene como cuatro o cinco veces la vida de un cameroop normal. Y aparte tiene como cuatro o cinco veces el daño de un cameroop normal, güey. O sea, ten cuidado, ten cuidado. Si te suelta el stone de volada se ve cuando lo vences. De hecho, el cadáver de cameroop, cuando se hace de mega y lo vences, ya se hace un cameroop normal. Si te suelta el stone, ahí te la dan. En este segundo caso, de hecho, nos salieron dos cameroops. En este segundo caso ya aguantó un poquito más, pero ya es Dofrost, yo y Claudinho. Ya tenemos todo el combo listo y aún así nos aguantó el combo. Quiero que lo sepan. Entonces, sí es peligroso, pero hay una alta posibilidad de que te den la cameroop. Sí, de hecho, dato curioso, Mega Cameroop es uno de los megas que más porcentaje de que te suelten la stone te dé. Entonces, es importante. Bueno, ahora sí, ya. ¿Cuántos sacamos en media hora, güey? En media hora sacamos 119 nulvals. Estas las vendimos en el market. Fueron 10k. Las 100 stones, las 5 stones las vendimos en 10k cada una. 50k y las 12 stones las vendimos en 6k, 12k cada una. Las pederitas se vendieron en 10k, la verdad, 1 peso cada una. Entonces, al final hicimos esta cantidad de dinero. Es considerable, claro, porque es en media hora. Aparte estuvimos jiji, jajaja. Si tú vienes en serio, probablemente saques más dinero. Y bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y comenta si tienes alguna duda o quisieras algún otro video. Les recuerdo que todo esto son extractos de los directos que hacemos en Twitch de 9 a 11 de la noche todos los días. Nos estamos viendo hasta la próxima.